El asunto se está poniendo feo. Nos hubiera tenido más cuenta ir por la general. Solo 80 kilómetros más. Quién iba a pensar que la nevada... pasaremos el puerto como sea. Habrá que poner las cadenas. Mejor sería volver, ¿no te parece? ¿Dónde damos la vuelta? ¿Y me lo preguntas a mí? No teníamos que habernos metido por aquí, ya te lo dije. No me gusta que me lleven por donde no quieran. Venga ya, que me cuentes más historias. Ahora debías poner las cadenas tú solo. ¿Qué te pasa? Nada, que aquí no hay un alma viviente ni en 50 kilómetros a la redonda. ¿Y qué? Pues que puede ser gracioso. Bueno. ¿A qué viene esa cara? Sonríe, hombre, sonríe. Mira, no me gustan las bromas. ¿Por qué? Me caen mal los caprichos. ¿Pero de qué caprichos hablas? De los tuyos. Nos vamos a quedar aquí tirados. Y la culpa será toda tuya. No te pongas nervioso. Anda, súbete al camión y déjalo caer un poco. Ya voy. ¿Ves lo caro que nos sale tu capricho de ahorrar unos kilómetros? De acuerdo, de acuerdo. Yo tengo culpa de todo, hasta de que nieve. Pero ya sabes. A mal tiempo, buena cara. ¡Dale! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿En qué hora se te ocurrió? Veniría a venir por aquí. Nos dijeron abajo que no estaba mal. Pero será en verano. ¡Bueno! 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 ¿Y ahora qué? Ahora nada. ¿Cómo salimos de aquí? Tranquilo. Hay que buscar una máquina o unos hombres con palas dispuestos a trabajar. Claro. ¿Y dónde están la máquina los hombres? Ya veremos. ¿Oyes? Sí, oigo campanas, pero no sé dónde. Escucha. ¿Qué? Por ahí abajo. Vamos. Toma. 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 Ya no se oye la campana, pero la iglesia está ahí. Vamos deprisa. El que se pare puede quedarse tieso. Venga. 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 ¿Quién quieres que te responda? Yo que sé. Alguien. Vivo o muerto. Venga. Déjate de bromas. Hace aquí más frío que fuera. Hace aquí más frío que fuera. ¿Hay alguien aquí? No hay nadie, Paco. Todavía tenemos aquí más frío. No hay nadie. Vémonos al camión, este pueblo está abandonado. La lámpara de la iglesia estaba encendida. Tiene que haber alguien. La lámpara de la iglesia estaba encendida. Y si mañana no nieva, pues ya veremos. ¿Y con qué abrimos paso en el ventisquero? ¿Con las manos? Necesitamos herramientas. Alguien que nos ayude. ¿Y esperas encontrar aquí ayuda? Mira, yo me voy. Que lo pases bien. Vámonos, Paco, no seas cabezota. Que esto es un cementerio. No lo aguanto. Tengo frío, tengo hambre. ¡Paco! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¿Hay alguien dentro? ¿Se puede pasar? Entro. Igual te sale un rebaño de cabras. Siempre le recibe usted así a los forasteros. No, se lo pregunto para no volver. Siempre, sí, señor. Es mi norma en la vida. Primero, pegar. Y luego, si el enemigo lo merece, pedir perdón. Va, no tiene importancia. Y además muy merecido. ¿A quién se le ocurre entrar en una casa por las buenas? Podía haberme partido la cabeza. Sé pedir mis golpes. Llego solo hasta donde quiero llegar. Soy el único que cuida del pueblo y... Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Así que no hay nadie que nos pueda echar una mano. Yo y la pequeña. Un viejo y una niña. No soy joven, es verdad. Pero aún me encuentro fuerte. Más que usted, seguramente. ¿Acepto un pulso? De acuerdo. Le ha costado lo suyo vencerme. ¿Qué edad tiene usted? Cuarenta. Yo tengo treinta más. Si me llega a encontrar cuando vine a este pueblo, entonces no había quien me lo llevara. ¿No ha nacido usted aquí? No. Tanto le tira a esta tierra como para quedarse solo. No, no estoy solo. Tengo a mi nieta. Sí, ya, pero... Hace cuarenta años que llegué aquí. Destinado. ¿Destinado? Sí, sí. Soy maestro de escuela. María, tráenos un jarro de vino. ¿Les apetece? Sí, gracias. Hace cuarenta años que estoy en este pueblo sin echar de menos nada, ni a nadie. Bueno, echo de menos a alguien. A los seres queridos que se fueron para siempre. Hoy ha sido un día especial, muy especial. Por eso estuve en la iglesia. Hace cinco años que mi nuera y mi hijo murieron. Cinco años que estoy solo con la pequeña. ¿Entonces la campana? Sí, era yo quien la tocaba. También encendí la lámpara del altar. ¿Por qué un día como hoy? Hace cinco años. Un desprendimiento de nieve. Vaya. Tenían que haber conocido este pueblo antes. Teníamos ganado, pastos, labranza. Dependíamos del tiempo, de la lluvia, de la madre naturaleza. Algo de miseria había, sí, pero había alegría también. Luego llegaron los cambios. La repoblación, el monte, el pantano. Comprendo que significaba riqueza para la región. Pero no sé cómo. Nuestro pobre pueblo fue desapareciendo. ¿Dónde están los otros vecinos? Andan repartidos por ahí. Unos se fueron a Barcelona, otros a Madrid. Algunos a Alemania. Es un pecado abandonar la tierra en que uno ha nacido. Algún día volverán. Sí, señor. Volverán igual que se fueron. Sí, igual que se fueron. Los hombres cambian, desde luego. Pero la tierra, la tierra permanece. Sí, se fueron, sí. Se fueron. Pero cuando vuelvan, ellos o sus hijos lo encontrarán todo vivo. Vivo. Por eso estoy aquí. Para evitar que se convierta en una ruina. Una ruina imposible de ser habitada. María y yo nunca abandonaremos nuestro puesto. Aquí somos felices y no carecemos de nada, ¿verdad, María? María. Ahora la nieve cubre el monte y lo purifica para que en primavera broten todas las flores a la vez. Luego en mayo hay como una explosión de vida. Nueva, limpia, sin pecado. ¿No es así, María? Sí, abuelo. Aquí tengo pan para todo el año. Unos cerdos, vacas, gallinas. Oh, y una cuba de vino. Pero la niña, digo yo, que mejor estaría en un sitio donde hubiera escuela. Yo atiendo personalmente a su formación. Está bastante mejor preparada que todos los chicos de su... Y díganme, ¿cómo se les ocurrió a ustedes meterse por el puerto en esta época del año? ¿Este? Nos dijeron abajo que podíamos pasar. Bah, ¿qué sabrán esos? Solo en verano se asoman por aquí. Talan pinos, cargan y se van. Cómodo negocio. Mañana tendremos que trabajar de firme. Les dejaré herramientas. Y si no me desprecian por viejo, trabajaré con ustedes. ¿Qué? ¿A dónde vas con eso? A dar de comer a los animales. No te olvides de cerrar la puerta de la cuadra. Yo la acompaño. Déjame que te lo lleve. Su compañero parece buena persona. Sí, sí, lo es. Aunque tiene sus manías. ¿Y quién no las tiene? A mí en mis tiempos me llamaban el maestro loco. La gente se mete en todo. Le gusta hablar de lo que no sabe. Sí, claro. Pero no se aburre usted aquí solo, sin ningún vecino. No, tengo mucho trabajo. Y además está la pequeña. Y si alguna vez me encuentro aburrido o se me hace el tiempo largo, cojo la escopeta, la cargo y ahora me voy monte arriba. Siempre cae alguna pieza. No se asuste. Que no pienso matarle. ¿Te gusta vivir sola con tu abuelo? Sí. En las ciudades y en los pueblos grandes hay mucha gente. Tiendas, niños con quien jugar. Sí, ya lo sé. El verano pasado estuvimos en la capital para comprar ropa. Es más divertido que todo esto, ¿no? Mi abuelo no quiere salir de aquí. Piensa que decide venirse con nosotros. ¿No te gustaría? ¿No tienes más familia que tu abuelo? Tengo unos primos en el pueblo grande de abajo, junto al pantano, pero mi abuelo está enfadado con ellos. Dice que son mala gente y que solo quieren quitarle la casa y las pocas tierras que le quedan. Pero por más que se empeñen, no va a dejarse robar otra vez. ¿Es que le robaron? No sé. Eso dice. Espera, déjame a mí. Hay que cerrarlo, porque si no puede venir el zorro. No, no. No, gracias. ¿Qué? ¿Les ha gustado la cena? Su nieta cocina muy bien. Sí, señor. Tendremos que hacerle un regalo, se lo merece. No necesita regalos de nadie. De todas formas, la chica no hace más que cumplir con su obligación. Usted perdone, pero... Son invitados míos y no admito que mis invitados tengan que devolverme el favor. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. No era mi intención... ¿Molestarme? Eso. Pues lo ha hecho usted. ¿Le duele? No. No tengo habitaciones para ustedes. Tendrán que acomodarse en la cocina. Estos bancos no son tan duros como parece. Estamos acostumbrados a dormir en cualquier sitio. Junto al fuego nos está mal. Vamos, hija. ¿Les gusta a ustedes la música? Regular. Malo. La música es muy útil. Educa al espíritu. Sí, de no haber sido por este violín, me parece que me hubiera vuelto loco de verdad. ¿Están preocupados por su camión? Hombre, no se lo comerán los zorros, no. ¿Está usted seguro? Bueno, mañana les ayudaré a salir del atolladero. Ahora, descansen ustedes lo mejor que puedan. Buenas noches y gracias. Es un tipo raro, pero dice cosas que le llegan a uno. Tenemos que llevarnos a la chica. ¿Qué dices? Tiene unos parientes en el pantano. Que se ocupen ellos. ¿Quién nos manda a nosotros? No la dejaré aquí. Que no es hija tuya, Paco. No tenemos ningún derecho. Hay que avisar también a las autoridades o a quien sea para que se encarguen de él. Te estás pasando como de costumbre. Y ya no aguanto más. Pues vaya viaje. El viejo es un gran tipo. Un gran tipo que sabe más que tú y que yo juntos. Un hombre inteligente, eso es lo que es. Qué manía de meterte. Es lo que no te importa. Déjale en paz. Te ha convencido, ¿eh? Sí, ¿qué? Nada, nada. A mí también, pero... Es un hombre tranquilo, que no hace mal a nadie. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y a la niña? ¿Es un delito tocar el violín? ¿Dónde vas? A ver cómo queda la noche. A ver cómo queda la noche. ¿Has ver lo que queda la noche. ¿Y a una niña? Y ya está. ¿Qué haces aquí? Necesito que me ayuden. ¿Qué te pasa? Mi abuelo está malo. Tengo que avisar a un médico. El otro día se cayó y no pude ni levantarlo. Yo no quiero que le pase nada malo. Pero que él no se entere de nada, por favor. No te preocupes. Mañana te llevaré con tus primos y avisaremos al médico. Que no se entere de nada. Bueno, de acuerdo. Ahora vete a dormir. ¿Me está engañando? No. Mañana te vendrás con nosotros, te lo prometo. No. 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 No, no. 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 que nos vamos. Ya, hay que alargarse sin decirle adiós. Sí. Bueno, muy bien, tú verás lo que haces. Luis. ¡Hombre! ¡Hombre! Trabajo terminado. ¿Tienes calor ahora? ¡Chorreo! Pues, refrescate. ¡Betty! ¡Hombre! 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 El viejo. Se enfadará conmigo. No, ya verás, Cuauro. Sí, se enfadará mucho. No te preocupes. Yo no quiero que se enfade conmigo. No te preocupes, me diré que no tienes la culpa. No te preocupes. No se acerque usted a mí. No dé un paso más. Lo sabía, lo sabía. Nada más verles me di cuenta de todo. Pero antes de dejarme robar a mi nieta, soy capaz de... Entrégueme a la niña. No. Y usted también debe acompañarnos. Está enfermo. Tiene que verle un médico. Un paso más y le vuelo la cabeza. Baje la escopeta. Abuelo. 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 Nadie le va a hacer daño. Tampoco nadie le va a quitar a su nieta. El médico le curará. Pues claro. Pronto volverán los vecinos y encontrarán el pueblo como siempre, gracias a usted. Para la primavera, cuando las flores salgan debajo de la nieve. Sí, abuelo, sí. Gracias. 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 Gracias.